Hola, hola mis amigos amantes del volante y de la tecnología. Bienvenidos a un nuevo video de Genial TJ. Hoy te enseñaremos cómo puedes empezar a trabajar con Didi en unos cuantos pasos. ¡Comencemos! Didi es una compañía a través de la cual muchas personas están generando una buena cantidad de dinero hoy en día, prestando el servicio de conducción. ¿Cómo puedes tú empezar a trabajar con Didi registrando tu negocio? Hoy te lo explicaremos fácilmente, pero antes que nada es importante que recuerdes que si haces clic en el enlace que está en la descripción, irás directamente al artículo. La ventaja de que tú mismo puedas leer el artículo es que vas a encontrar otros detalles que te van a ayudar a registrarte en Didi dependiendo del país o la localidad en la que tú te encuentres. Dicho esto, empecemos a hablar de Didi y de cómo podemos trabajar con esta compañía. Fíjense, en el caso de Didi, ella presta varios servicios dependiendo del país donde se encuentre. Pueden ser servicios de taxi, que es el clásico que conocemos, servicios de motos, de bus, incluso la parte de alimentos también está disponible en Didi. Claro, la empresa principalmente tiene todos estos servicios en ciertos países como China y quizás en algunos países de Europa, ¿ok? En el caso de Latinoamérica, por lo general, lo que podemos encontrar es el servicio clásico de taxis. Sin embargo, si tú tienes la intención de empezar a prestar el servicio de conductor de Didi, ya puedes hacerlo si estás en Chile, en Colombia, en México e incluso en Brasil. Y no te preocupes que para este 2020 habrán otros países en los que Didi empezará a entrar en Latinoamérica. Dicho esto, lo que necesitas para empezar a registrarte con Didi es bajar la aplicación, tener un teléfono inteligente y, por supuesto, tener la documentación que Didi pide. En el caso de la documentación va a variar también de cada país, pero, por lo general, son datos como tu documento de identificación o cédula de identidad, tu licencia de conducir, tus antecedentes penales y también un seguro para tu carro. En el caso del vehículo o coche, también se hacen ciertos requerimientos. El vehículo debe ser de cuatro puertas, no debe ser muy viejo, por lo general, como mínimo, te piden que sea del 2012, debe estar en perfecto estado, no debe tener fallas mecánicas ni estéticas y tampoco calcomanías alusivas a ninguna empresa o que den servicios de publicidad, ¿ok? Una vez dicho esto, para que puedas hacer el registro en Didi, lo que debes es adjuntar esa documentación que, como te dije, Didi te va a pedir dependiendo del país en el que te encuentres y debes elegir en qué modalidad tú quieres trabajar con la aplicación, bien sea como socio conductor, como conductor o como socio no conductor. Estas modalidades difieren en que el socio conductor conduce su propio coche y genera la máxima cantidad de ganancias. Luego está el conductor, que es aquel que toma el coche de otra persona y lo conduce y, por supuesto, las ganancias son divididas. Y, finalmente, está el socio no conductor, que es el que pone a su disposición el coche para que un conductor lo maneje. Es importante, antes de que nos pasemos a otros detalles, que bajes la aplicación Didi Conductor. Es distinta a Didi Pasajero. Didi Conductor es la que te va a permitir afiliarte y que cargues la documentación. Ellos te piden un número de teléfono. Luego de que lo has colocado, te van a enviar un mensaje de texto y debes de ingresarlo, ¿ok? Cuando ya te registras, te piden una contraseña, como es mi caso, ¿ok? En el mensaje de texto va a llegar un código. Ese código es el que vas a ingresar. Y así te registras en Didi y luego cargas la documentación. Otra cosa importantísima es que debes de tener una tarjeta de débito o una cuenta bancaria, porque realmente a esa cuenta bancaria es que van a caer tus pagos, ¿ok? No puedes trabajar con Didi si no tienes un medio electrónico donde recibir el dinero. Y bien, chicos, para más detalles, recuerden visitar nuestra página web y nuestro artículo. Para eso, solamente haces clic abajo. Ahora que ya lo saben, les pedimos que nos apoyen con un like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que no se pierdan ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!